De todos los merlenses, habla el doctor Gustavo Adolfo Menéndez. Queridos hermanos únicos héroes vivos en la actualidad, es un día muy esperado por todos nosotros. Cualquier homenaje que podamos hacer va a resultar poco para lo que hicieron ustedes. Mientras ustedes con hambre, frío, falta de armamento, siendo casi adolescentes, o saliendo de la adolescencia, iban a enfrentar un enemigo fenomenal. La patria se desangraba en medio de una dictadura. Pero hoy, la memoria viva de ese esfuerzo y de ese sacrificio casi inhumano que se les pidió a cada uno de ustedes, les puedo asegurar que no ha sido en vano. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo, primero a todos los veteranos de Merlo, de los cuales he aprendido mucho en este año y poquitos meses de gestión. he aprendido mucho de su sufrimiento, del sufrimiento de sus familias. Pero también de la inmensa sabiduría que les ha quedado a aquellos que pasan por el horror de una guerra y tienen la suerte de volver. Esta plaza pretende ser un lugar más de encuentro de los que hay sobre el territorio de la Nación. Quiero agradecer a cada uno de los trabajadores que en tiempo récord, trabajando día y noche, lo hicieron posible. A toda la Secretaría de Horas y Servicios Públicos que lo ha coordinado. Quiero agradecer a la Secretaria Florencia Bizarazo de Cultura, sus 20, 30, 40 viajes hasta el taller de Alejandro Marmo, otro que no dormía, para poder terminar esta escultura de características únicas. Quiero agradecer a Cari también la coordinación del proyecto, a Alejandro Marmo. Ustedes lo escucharon hablar, es una persona muy humilde, pero es el único artista americano que tiene obras dentro del Museo Vaticano. Al lado de Botticelli, de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, hay un argentino. Hay un argentino que es papa y hay un argentino que está dentro del Museo Vaticano, que es Alejandro Marmo. Dentro de mil años veremos cómo está dividido el mundo. Si Merlo sigue siendo Merlo o es otra cosa. Les puedo asegurar que va a haber muchos museos en el mundo que van a tener obras de él. Es muy humilde, no es un divo, pero es un orgullo. Están ante acá, Alejandro, gracias. En este escenario hay un montón de amigos, amigos que muchos provenimos del campo popular, todos provenimos del campo popular, pero a veces militando en distintos partidos políticos. Hoy quiero resaltar a nuestro querido Intendente de las Heras, a Javier Ozuna, Intendente por el Centro Renovador. Quiero agradecerle a un hermano, Intendente nuevo como yo, pero un ejemplo, como Ariel Sujarchuk, Intendente de Escobar. A Francisco Escarra, Intendente de Castelli. A nuestro decano, tenemos un decano, Intendente, desde el cual aprendemos mucho, como Alberto Del Calcio, muchas gracias. A Guado, Guado de Pedro, a Daniel, a Lauro, a Pino. Y a cada una de las personas que decidieron acompañarnos, que en realidad venimos a acompañarlos a ustedes. Yo tengo un deseo de todo corazón que todos los veteranos puedan estar unidos. Así como nos pasa a veces en la política, que no sabemos muy bien por qué a veces se forman divisiones. Creo que la causa de Malvinas es tan inmensa, que creo que hoy por hoy es la única causa que puede lograr el milagro de la unidad de la Nación. Este lugar es para ustedes y sus familias, porque detrás del sufrimiento de un veterano está el sufrimiento de una familia. Por los años de olvido, por los años de querer enterrar lo que pasó. Por eso, me emociono mucho cada vez que los escucho hablar. Y hoy verdaderamente me emocioné mucho escuchándolos aquí al frente del micrófono. Y entiendo a sus familias tener el corazón en la boca, ¿no? No saber qué está pasando allá lejos. Pero también, cuando volvieron y sufrieron lo que sufrieron, el corazón en la boca. Porque no es mentira que una gran cantidad de veteranos se ha suicidado. ¿Qué nos pasó como sociedad? Esos pibes que ofrendaron lo más sagrado que tenían. Por eso tomamos la decisión. ¿Vieron que la obra de Alejandro, esas hermosas Islas Malvinas que están flotando sobre agua, haciendo o dando la sensación de que más lo podemos caminar por Malvinas? Con un montón de referencias alrededor, para que esa hermosa tarea que hacen los veteranos de ir a las escuelas y contarles la verdad de la historia en primera persona, son los únicos que pueden hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! También lo puedan hacer aquí, en esta plaza que va a ser de ustedes. Está inconclusa la obra todavía. Ahora les voy a contar porqué. Esta plaza que tiene un montón de referencias, que está preparada también, inclusive para aquellos que no pueden ver. Tenemos sistema de braille en todas las esquinas, para que los nenes que tienen esa dificultad, también puedan venir a prender de la mano de ustedes a esta sigla merlense. Esos cinco mástiles que van a contener la bandera de la nación argentina, de la provincia de Buenos Aires, de los veteranos, de la paz y de nuestro distrito Bernardo, también tiene su significado, porqué cinco, significado bíblico del número cinco, que significa la eternidad, lo infinito, lo que no acaba nunca, como no va a acabar nunca el reclamo justo que tenemos sobre las islas. Ayer, a la noche, pasé bastante tarde, no había nadie, pero en la madrugada, y ver los nombres es muy fuerte, iluminado. Si ustedes giran un poquitito la cabeza, van a ver allá, donde está ese paredón, la luz blanca, son los 649 que quedaron en Malvinas. Blanca, son ángeles, son nuestros ángeles, son nuestros ángeles protectores, y seguramente desde arriba siguen haciendo fuerza para quienes le toquen, sigan peleando por recuperar las Malvinas. Me dice que tengo piel de gallina, mi hijo, vieron que los niños no vienen. El primero de las placas tiene una pequeña frase que le dedica el gobierno del pueblo de Merlo a los que perdieron la vida en Malvinas. Tengo que pedir disculpas porque abajo de la frase, si bien la escribí yo, figura mi nombre. Mi nombre no tenía que figurar ahí, que así lo voy a mandar a sacar. Es el gobierno del pueblo de Merlo quien está haciendo homenaje, no un tipo, ¿no? Y abajo están los seis merlenses que dieron su vida, y que quedaron para siempre en Malvinas y en nuestros corazones. ¡Bravo! La gente que está en política pasamos, pasamos de largo. Los gestos heroicos no pasan nunca de largo. Por eso me parecía una locura poner el nombre al lado de quienes entregaron la vida. Yo lo único que hice fue tomar la decisión de hacer la plaza. Pero los chicos dejaron la vida. ¡Bravo! 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 Y si miran de vuelta para allá van a ver que arriba todas las placas cambian de color. Son verdes. Bueno, arriba están los nombres de todos los que volvieron vivos. ¿Eh? ¡Volvieron vivos! Y el color verde que simboliza la esperanza de que se puede superar a la muerte. Vamos a hacer la diferenciación porque también hubo caídos en la posguerra. ¿Y por qué digo caídos y no fallecidos? Porque muchas de esas muertes podrían haber sido evitadas si hubiese estado un estado presente, si hubiese habido más memoria, si hubiera habido más respeto. Por eso vamos a hacer la diferenciación ahí. Y esta plaza va a contener, no las pusieron todavía, pero lo vamos a poner, 24 mástiles más. Que van a llevar cada uno la bandera de una provincia de la Argentina, las 24 provincias. Porque los pibes que quedaron allá vinieron de Córdoba, de Misiones, de San Caribe, de Guerra del Fuego, de Santa Fe, de Corrientes, de Mendoza, de San Luis, de San Juan. De cada uno de los rincones de nuestra patria. También, bueno, hoy estoy un poco emocionado de morida porque es la primera vez que vengo con mis dos hijos a un acto. Santino, que ya lo conocen, y bueno, y Sofía, que estaba con él, con esa hace un ratito. Para mí es fuerte también. Acá vamos a hacer las oficinas, finalmente, de los veteranos. No hemos llegado todavía, pero bueno, este año espero tener esa obra terminada con un salón de usos múltiples. Y con, va a tener dos plantas para que también ustedes puedan hacer sus proyecciones. Acá, que puedan invitar a su casa a veteranos de otros lados, a ustedes. Que tengan la tecnología necesaria también. Para hacer esto que hicimos acá, de identificar a cada uno de los héroes que volvieron con vida. Porque no había un padrón. Me parece muy loco. Me parece muy injusto. Me parece muy insano que después de tantos años no tengamos un padrón con los que volvieron vivos. Y que tengamos que pedirlo de un lado y del otro. Y si no fuera por los veteranos, no podríamos haber puesto esos nombres ahí. Tal vez alguno nos falte. Yo le pido a toda la comunidad, si conoce un veterano que haya regresado con vida, que nos avise, porque también tiene que figurar ahí. No queremos que haya ni uno de menos. Ni uno de menos. Rubén Blades dice que patria son muchas cosas. Patria son las malvinas. Pero la patria seguramente, cuando ustedes estaban allá, significaba el estofado que hacía la abuela, las tostadas que le hacía su mamá, la música favorita de su papá, la piba del barrio que le gustaba, su novia. Patria significa muchas cosas. Patria está en cada una de nuestras costumbres, de nuestros cariños, de nuestros amores. Se puede decir que hay patria si hay alguien que la ame. Y vaya si la República Argentina es patria, con tantos corazones que la aman, capaces de dar todo. La bandera de la paz va a empezar a flamear aquí, también con autorización de nuestros queridos veteranos. Es un símbolo muy importante. Ojalá la Argentina nunca tenga que pasar por una guerra nuevamente. Pero eso no significa que vamos a archivar el reclamo justo y necesario de nuestras tierras en el Atlántico Sur. Pero lo vamos a hacer con políticas. Vieron que la política es una institución muy degradada. Si repartimos papelitos acá y le decimos que ustedes pongan tres cosas que le hacen pensar cuando piensan en políticos, creo que van a decir un montón de cosas menos cosas lindas. Pero eso no es la política. La política es la herramienta para la transformación positiva del conjunto. Así como la educación. Dicho sea de paso, vamos a bancar a los docentes hasta el final. Así como la educación es la herramienta para la transformación personal, mientras uno esté más educado, más posibilidades tiene de desarrollarse en esta vida. Sobre todo cuando la brecha de la injusticia está íntimamente ligada a la brecha de los que tienen acceso a las tecnologías y de los que no tienen acceso a las tecnologías. Por eso la educación es la herramienta a través de la cual los pueblos se liberan y se liberan a sí mismos. No hay ningún salvador. Nosotros acá no creemos en los salvadores ni en los seres iluminados. Nosotros somos un grupo de personas normales, muy normales, de normales para abajo, que tuvimos fe alguna vez, algún día, de que podíamos cambiar la realidad de los merlenses y solamente lo hicimos. Acompañado por un pueblo que se puso de pie. Pero no fuimos salvadores de nadie. ¡Pueblo que salva a sí mismo! Por eso, el ejemplo de los veteranos. No sabían muy bien por qué tuvieron que ir al sur. No sabían muy bien cómo tenían que combatir. No tenían herramientas. Pasaron hambre. Pasaron frío. Abandono en el lugar. Pero vayas y pelearon. No hubo nadie que haya dado un paso para atrás. Esas 649 vidas que hoy lamentamos, que quedaron para siempre allá, tenemos que lograr que no haya sido en vano. Y no lo va a ser. Mientras haya un argentino que tenga un corazón que le late, va a tener muy presente esas hermanitas perdidas, como dice la canción. Y les puedo asegurar que desde Merlo va a ser una trinchera. Caminando por Malvinas, nosotros nos queremos meter en la trinchera. Ustedes pusieron el pecho, pero queríamos estar todos en esa trinchera con ustedes. Decía que patria son muchas cosas. Le faltamos a la patria cuando cerramos una fábrica, como bien lo decían antes. Le faltamos a la patria cuando un pibe espera en vano en un pasillo de un hospital ser atendido. Y no llega ese médico nunca. Le faltamos a la patria cuando en las escuelas los maestros tienen que contar las moneditas para llegar a fin de mes. Le faltamos. Le faltamos mucho a la patria cuando nos peleamos entre los argentinos. Cuando se gastan armas también. ¿Cómo? Cuando se gastan armas también. Es verdad. Es verdad. Como dice Francisco, ese falso dios con pies de barro que es el dinero, en nombre del cual suceden todas las cosas malas que suceden en este mundo. Se inventan guerras por dinero. La de Malvinas. Hoy contaba algo Pino. Pino daba los motivos por los cuales sucedió lo que sucedió. Se generan guerras por dinero. Se compran armas. Se trafican armas por dinero. Se trafican órganos por dinero. Se vende droga por dinero. Se envenenan las aguas por dinero. Se arrasan los bosques por dinero. Y en esta carrera loca por tener más, cada vez tenemos menos. Y cada vez nos vamos quedando con un poquitito menos de mundo. Para los que creemos en Dios, la obra de Dios está siendo amenazada por nosotros mismos. Y Francisco que quiere tocar el corazón de los hombres para que no sucedan más estas cosas. Cada uno de nosotros es parte del problema o es parte de la solución. En este día, 2 de abril, es muy simpónico tener a nuestros únicos héroes vivos. Hablamos con ellos. Queremos hacer un museo donde cada uno de los sobrevivientes pueda contar en un pequeño video su experiencia. Porque cada día que pasa vamos perdiendo la posibilidad de tener la historia viva. ¿A usted le gustaría que San Martín en persona les cuente cómo fue el cruce de los Andes? ¿O cómo fue Cancha Rayada? ¿Le gustaría tenerlo al sargento Cabral? Bueno, hoy tenemos acá San Martínez, Cabrales, Belgrano, que son nuestros veteranos. Y que se ganaron el derecho de finir la historia. Porque pusieron el pecho, pusieron la sangre y arriesgaron a su familia que se quedó aquí con el nudo en la garganta a ver si volvían o no volvían. Queridos amigos, hermanos, que Dios me los bendiga mucho, que les dé muchos años, que Dios bendiga a su familia, a su simiente, a cada uno de esos hijos, nietos que ustedes han concebido y engendrado producto del amor. Que Dios bendiga el amor que tienen por la patria. Y para todos, ¡que viva la patria! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Invitamos ahora para finalizar con los oradores al veterano Adrián López, que en estos momentos recibe el presente del intendente. ¡Gracias! Se dijeron un montón de cosas, y buenas cosas. Aprendimos los veteranos de guerra, por estas circunstancias de la guerra, a hablar, a militar, a acompañar a los compañeros, muchos a la salud, a los médicos. Yo como para hablar un poquito, hablamos todos, Pablo se dedicó a hablar de un tema, para acompañar otro tema también. Y, mientras estaba escuchando que de quién iba a hablar yo, no, porque se habló de todos. También otros gobernantes, ¿no es cierto?, tuvieron la oportunidad de hablar, de explayarse, y dijeron muchas cosas relacionadas con nosotros, también de la militancia de ellos. Yo voy a hablar de los líderes. Y para esto, Gustavo, te voy a pedir permiso. En la Casa de Veteranos, de guerra, de Merla, pertenecemos a la Federación Provincial de Veteranos de Vida. Y así también a la Confederación de Veteranos de Vida. Yo voy a pedir, por favor, que suban mis compañeros, y los voy a poner a explicarles. Les pido a Sergio Navarín, por favor, que suban, por acá, de cerquita, a Rinaldo Arce, a Alfredo Ávalo, al grupo que realmente toda la mañana los conocemos, y que todos los días salimos a hacer nuestra tarea de movilizar y de buscar los derechos que todavía faltan de nosotros. También a Vázquez, Vázquez está por acá, por favor. Vázquez, por favor, si puede subir. Bueno, los compañeros que van a ver acá son... Está el presidente de la Federación de la Provincia de Buenos Aires, que es el... quiero que lo vean a la cara, por favor. Y después le voy a explicar, por ejemplo. Es el presidente de la Federación de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Navarín, acá un aplauso grande, por favor. Quiero que lo conozca. Rinaldo Arce, presidente de Morón, que es obrero de nuestra Federación Provincial, de la Provincia de Buenos Aires. Y próximamente va a pertenecer a ser el... Capo de la Federación Provincial, ¿no? De la Comisión, ¿no? Fernando. Y acá lo tenemos, Alfredo... Alfredo Ángalo, es nuestro director de Recursos Humanos de Educación de La Plata. Fuente de aplauso. ¿Por qué no vos subimos? Gustavo... Muchos, muchos de nuestros gobernantes que están acá los conocen. A todos los conocen. Porque los corremos. Si hay algo que a nosotros lo tienen por visto, es porque nosotros corremos a nuestro gobernante. Si hay algo que tengo que descatar. De Gustavo Meléndez, cuando él nos fue a buscar la casa, nos conoció, hablamos con él. La promesa que hizo. Y cumplió. Cumplió. Algunos nos pueden gustar mucho, algunos pocos. Pero hace 35 años, que no tenemos un gran monumento en México. Hoy no tenemos. Ahí están. Ahí están nuestras 649 almas que juegan Malvinas, con nombre y apellido. ¡No somos ángeles! Tenemos nombre y apellido. Ahí están. Y todo el pueblo de Merlo, como en todos nuestros distritos, de todas las provincias de Buenos Aires, y de nuestro país, no van a poder leer. Y así también estamos todos nosotros. Y como decía Gustavo, si alguno falta, no es la culpa de Gustavo. Gustavo Porzún. Fervor por hacer esto. Y sabe mi compañero que estuvo presente, que no le chupan a nadie. Pero es verdad. El fedor que tenía, que me lo contagió, diganme, poquito me cuesta. En dos o tres días, ¿qué tal si ponemos los nombres de los que vinieron vivos de Malvinas? ¡Jajaja! ¡Hala, pucha! ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo lo desfrazamos? Pero por el motivo que no queríamos que quede nadie afuera. ¿Entienden? No quería que quede nadie afuera. Bueno, lo hicimos como dijo Gustavo, la puchada, todo. Le agradezco también, inmensamente, a la mano derecha que tiene la Casa Veteranum, que es Alfredo Romero. En el cual dejó su vista...